Pollo, estuviste hace pocos días con nosotros en el estudio y ahora te vemos en tu cancha, en tu territorio, donde se hace realidad tu actividad ferroviaria. Te haces cargo de la Regional Oeste y ¿qué sentís en este momento con respecto a tus compañeros que te están acompañando con una fiesta popular, con algo que les permite expresar la alegría de algo que va a ser muy duro, ¿no? Poner en orden algo que está en mucho desorden. Sí, por suerte hemos logrado avanzar mucho en la organización gremial acá adentro. Se ha logrado recuperar esta seccional que es muy, muy importante porque nos permite poder enfrentar mejor a los empresarios y poder dar la pelea para recuperar el gremio a nivel nacional. Moyano, ¿por qué lo acompaña Sobrero? Bueno, creo que el pollo expresa esta concepción que es compartida del nuevo sindicalismo, un sindicalismo con dirigentes al lado de sus bases que se contrapone totalmente al sindicalismo de Pedraza, de Cavalieri, de Lescano y de todos estos personajes nefastos que fueron cómplices de la entrega de los laburantes. Y bueno, acá en este gremio creo que se vivió eso más que en otros. Por eso es esperanzador que un compañero como el pollo que está al lado de los laburantes y que concibe este tipo de sindicalismo, esté hoy asumiendo la conducción de una seccional tan importante como es la seccional oeste de la Unión Ferroviaria. Pollo, hablábamos de estatización de los ferrocarriles como objetivo. ¿Van a trabajar desde tu regional, desde tu lugar, para que esto se cumpla? Bueno, esa es la idea. La idea es desde acá plantear el tema de la reestatización y salir con todo hacia todas las líneas. La semana que viene tenemos una asamblea que es muy importante, donde no solamente vamos a discutir el tema salarial, el tema normativo, sino también vamos a ir con todo por el tema de recuperar nuestra empresa. Randazzo anuncia con bombos y platillos la llegada de nuevos vagones, inversiones y un gasto que sería muy importante desde el punto de vista de la inversión pública si fuera cierto. ¿Está aprobado, Moyano, que sea cierta la inversión en ferrocarriles del gobierno? Bueno, te puede describir mejor la situación el pollo que está en la actividad, pero más allá de lo que se anuncie, yo creo que no se tiene que pretender un hecho político de una inversión, eso tiene que ser una política de Estado. Lo que nosotros venimos denunciando hace rato, que no solamente en el ferrocarril hay ausencia de política de Estado, sino en todo el sector de transporte, rutas, autopistas, subtes, ferrocarril, sector aéreo, aeronáutico. Yo creo que lo que existe en la Argentina y a partir de estas gestiones, una falta total de política de transporte y de planificación. Y por eso vivimos lamentablemente las tragedias que vivimos. Pollo, desde el punto de vista del planteo de lo que es la corrupción, la corrupción mata y en ferrocarriles no solo hay muertos, víctimas de pasajeros, sino que también hubo un juicio, que lo charlamos en el programa, que fue la sentencia de Mariano Ferreira. ¿Cuántos muertos más tiene que soportar el ferrocarril antes que el resto de la seccionalidad reaccionan? Bueno, ya hubo demasiados muertos acá, ¿no? La masacre de Once, Ferreira y otros casos que no salieron a la luz. Entonces, yo tengo mucha confianza en los trabajadores y tengo mucha confianza que a partir de ver cómo se hizo justicia, en parte, con el caso de Mariano Ferreira, todos los trabajadores se levanten. Y vamos a trabajar para eso. ¿El tren bala dónde quedó, Moyano? No, bueno, eso se lo tenés que preguntar a los funcionarios del gobierno. Sí, se ríen. No, bueno, eso es parte de querer inventar hechos políticos que tapen la realidad. Y la realidad es que en transporte la ausencia de políticas y de planificación genera justamente lo que decía el pollo, la masacre de Once, los accidentes que vivimos todos los años en las rutas. Yo soy secretario general del sindicato de peajes y estoy en contacto permanentemente con esa realidad, ¿no? De vivir todos los años accidentes. Tenemos el triste récord de accidentes en el mundo. Y la verdad eso es algo lamentable que hasta que no se piense un Estado que direcciones políticas hacia este sector, lamentablemente van a seguir pasando. Pollo, desde el punto de vista del servicio, ¿el servicio mejoró o empeoró? Nos contabas que no se está cobrando, que hay un gran porcentaje de usuarios que están pasando a utilizar el servicio sin que se le cobre. ¿Esto por qué pasa? Pasa porque todavía no se instalaron el sistema SUBE en los molinetes, aduciendo que es un sistema importado y que no le han permitido las importaciones. Y producto de eso es que no se están cobrando los boletos ya hace más de un año. Así que muestra también un poquito cómo estamos, ¿no? Con 16 formaciones funcionando de 25 que tenemos que tener, pero no es solamente el Sarmiento. Todos los ferrocarriles están en el mismo Estado. Y es por eso que estamos planteando que no podemos seguir con esta aventura. Porque con esta aventura nos quedamos sin trenes. Ahora la pregunta es para los dos. ¿Hasta cuándo los trabajadores van a seguir pagando la carga tributaria insostenible que le plantea el gobierno mientras la patria financiera sigue sin pagar impuestos? Con la misma ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. Bueno, eso es el planteo que venimos haciendo hace rato. Yo creo que el reclamo no se tiene que circunscribir al mínimo no imponible, sino a la discusión del sistema tributario. Que eso es lo que genera que un laburante con un sueldo acorde a las circunstancias, a la realidad, pero con una presión tributaria importante, pagando impuestos a las ganancias, pagando un alquiler, no pudiendo deducir ese alquiler del impuesto a las ganancias, y pagando un 21% de IVA. Mientras los bancos se la siguen llevando en pala, como bien dice nuestra Presidenta, y los sectores del agro lo mismo, con recaudación récord. Y creo que esto es lo que genera en los laburantes un malestar importante que tenemos que saber contenerlo, pero también tenemos que saber trabajar en el sentido de tener una propuesta ante esto. Lo que yo particularmente hago desde el Congreso, desde mi banca de diputados, es impulsar diferentes propuestas para que se traten en el recinto y se discuta el sistema tributario, no más allá del mínimo no imponible. Lo que se tiene que replantear el gobierno es cómo un laburante paga ganancias, no deduce de esas ganancias del alquiler, y paga un 21% de IVA, que es altísimo si lo comparamos con otros lugares del mundo que prestan desde el Estado muchos mejores servicios. Así que creo que tenemos que llevar adelante este planteo y concientizar a los laburantes de que la discusión pasa por el sistema tributario, no simplemente por el mínimo no imponible. Oye, cuando se habla de los que se la llevan en pala, la Presidenta dice, oye, ¿incluso a Brito, por ejemplo, o a Moneta? Por ejemplo, ¿no? Y muchos funcionarios y amigos de este gobierno. En el Congreso en los últimos días fue una batalla campal. Si bien fue una fiesta de la democracia, porque todo se vio, se pudo ver, se participó y muchos jóvenes descubrieron el Congreso, algunas prácticas parecían ser antiguas, viejas, prescriptas, y volvieron. Por ejemplo, la contabilización de los votos. ¿Usted qué sintió cuando se discutió si el voto era o no era afirmativo con respecto a la democratización de la justicia? ¿Usted cree en esta democratización de la justicia? No, en principio nosotros, después de analizar pormenorizadamente cada uno de los proyectos, entendemos que podemos encontrar puntos buenos que podría decirse tienden a mejorar una justicia que claramente está cuestionada por la sociedad en su conjunto. Lo que nosotros creemos es que hay otros puntos que indican, o que nos indican a nosotros, que más allá del objetivo planteado y que coincidimos conceptualmente con esto de democratizar la justicia, hay una intención de controlar la justicia. Y los legisladores tenemos la responsabilidad de legislar no para un gobierno, sino para la Argentina. Y con esto nos vamos a encontrar con que mañana cualquier gobierno va a tener el control del 70% del Consejo de la Magistratura y van a condicionar la remoción y la promoción de los jueces. Esto creo que es algo que daña a la democracia, que daña la división de poderes, porque no puede estar la justicia subordinada al gobierno de turno. Y por otra parte, digo, mañana se pretende privatizar a las Unidas Argentinas, como para poner un ejemplo, el Estado o el ente descentralizado va a tener la posibilidad de pedir una cautelar y qué juez se le va a negar si va a estar condicionado o puede ser removido por el gobierno que va a tener el 70% del control del Consejo de la Magistratura. Por eso es algo complicado, nosotros lo denunciamos, quisimos modificar, planteamos nuestras posiciones dentro de nuestro bloque, que es el Frente para la Victoria, pero lamentablemente no se pudo modificar y por eso hemos votado en contra de los tres últimos proyectos que pasaron por diputados. Piumato fue durísimo en la movilización de judiciales, ¿cuál es la opinión de los ferroviarios? La misma, la misma que toda la CGT, me refiero a la CGT que lucha, ¿no? Y por eso es que nosotros nos hemos movilizado y nos vamos a seguir movilizando, porque los trabajadores también nos vemos afectados y no podemos seguir permaneciendo indiferentes mientras que vemos que un gobierno sigue pegando un manotazo de agado para ver cómo se sostiene el poder. Con sus jueces amigos, con sus empresarios amigos, creo que ya llegó un momento de decirle basta, así que es por eso que esta unidad en la acción que estamos haciendo con los compañeros de la CGT y la CTA nos lleva en ese camino, en plantear las diferencias que nosotros vemos en todas las acciones del gobierno que están planteando en contra de los trabajadores, porque vamos para recuperar todo lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores. Por eso es que vamos a salir a la calle todas las veces que sea necesario. La última para los dos. ¿El Ministro de Trabajo los atiende tan rápido como a Pedraza? No, yo hace bastante que no tengo diálogo con el Ministro, pero creo que es la política definida del Gobierno Nacional, estar con los sindicatos que aceptan el disciplinamiento total, darles todo y quitarle, armar linternas, meterse en la política interna de cada organización sindical que no responde a este disciplinamiento que exige el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y bueno, esta es la situación que nos lleva a nosotros también a tener esta postura. Nosotros no respondemos, no estamos dispuestos a responder y a disciplinarnos con un gobierno. Nosotros somos disciplinados con los trabajadores. Me parece que cuando asumimos la responsabilidad de conducir a la organización o a una parte de la organización sindical, lo que nosotros hacemos es asumir la responsabilidad de obedecer el mandato de los trabajadores. Esto sin tener una concepción basista del sindicalismo, pero sí entender que los que mandan y los que hacen la organización sindical son los laburantes. Muchísimas gracias a los dos.